Muy buenos días a todos. Shalom a la Shem, barua a Shem, por regalarnos aún más tiempo de vida. Y vamos entonces a hablar un poco sobre el tema, un tema muy importante, que es buscar para bien de su la ingenuidad. Le damos gracias al Rabino Yohatán Gefen, el cual nos trae esta hermosa enseñanza. Así que encontramos que en la toida nos dice, serás íntegro con el Señor tu Dios. Rachi nos explica que una persona realmente debería aceptar todo lo que le ocurre en la vida sin tratar de discernir el futuro, sino aceptar todo con amor e ingenuidad. El Jafe Jaim nos habla que una interferencia del versículo diciendo que uno debería actuar con ingenuidad con Dios, pero no con otras personas. Ahora, en el trato con los demás uno debería utilizar sabiduría y perficacia, así que no dejarnos engañar por personas no confiables. Pero el ejemplo que traemos es el de Jacob, que de quien era llamado Ishtam, hombre ingenuo, y sin embargo actuó con gran astucia en su relación con Labán, su suegro. En una ocasión vemos que muchos estudiantes de la toida se quejaron ante el Jefe Jaim, por la forma en que los comerciantes deshonestos los habían engañado en una suma importante de dinero. El Jefe Jaim les dijo este versículo y notó que, porque había pasado mucho tiempo en una yeshiva, se habían acostumbrado a la ingenuidad con Dios. Sin embargo, su error fue que creyeron que también podrían ser ingenuos con las personas. Así que esta enseñanza de Refaín parece muy lógica, pero de todos modos debe ser reconciliada con la misva de Zedek Ispot e Amiteja. Juzgar a tu prójimo para bien, incluso cuando alguien actúa aparentemente de una manera equivocada. ¿Cómo se puede juzgar al prójimo para bien al mismo tiempo que se debe tener sospechas sobre su vestidum? Podríamos realmente responder simplemente que debemos juzgar a nuestro prójimo para bien, pero al mismo tiempo ser precavidos para evitar ser dañados en la actualidad, en la eventualidad de que las personas no sean fiables. Así que esta respuesta presenta dos problemas. Primero, parece casi imposible adoptar una actitud tan contradictoria hacia la misma persona. ¿Cómo podemos juzgar genuinamente para bien a nuestro prójimo si lo tratamos con sospecha? Segundo, es difícil creer que la tuya nos ordena darle el beneficio de la duda a quien presenta una razón genuina para desconfiar. Pero, para reconciliar estas ideas, debemos analizar con mayor profundidad la misma de juzgar para bien. Hay muchas historias en que una persona apareció actual de una forma claramente equivocada, cuando en realidad su comportamiento tenía una explicación rebuscada. Esas historias implican que la misma de juzgar para bien requiere que siempre busquemos otorgar el beneficio de la duda, incluso cuando hacerlo pareciera desafiar la lógica. Pero, en realidad, este no es un entendimiento fiel de la misma. Ahora, las primeras autoridades nos escriben que las diferentes categorías que podemos ver en las personas son las cuales se aplican requisitos diferentes de juzgar para bien. En el sadí, hombre recto, el benón y promedio, el rachá malvado y el hinno maquiro, desconocido. Así que el sadí es quien rara vez comete un pecado. A esta persona debemos juzgarla para bien, incluso si sus acciones llevan claramente a una interpretación negativa. El benón y, a cambio, es quien en general evita el pecado, pero falla ocasionalmente. A esta persona debemos juzgarla para bien en situaciones que podrían percibirse fácilmente como positiva o también negativa. Pero, si sus acciones parecen negativas, se nos exigen que lo juzguemos para bien. El rachá. El malvado peca regularmente. Y, como consecuencia, no debemos juzgarlo para bien, incluso cuando sus acciones parecen positivas. De hecho, Rabino Toe Yona nos dice que deberíamos juzgarlo para mal. Así que el hinno maquiro, la persona desconocido, es no tenemos obligación de juzgarlo ni para un lado ni para el otro. La dificultad en estas decisiones es que no hay alusión a ellas en una fuente de la toira o camentes amíricas. La toira no diferencia exactamente entre personas, simplemente nos dice que juzguemos a nuestro próximo para bien, implicando que esto aplica igualmente a todo judío. ¿Dónde aprendieron las autoridades esta diferencia entre diferentes clases de personas? Encontramos que Ra Isaac Beboskis, Bebobispelón, explica que la misbar de juzgar para bien no obliga a ser irracional, juzgando todo acto de manera positiva, sino que nos dice que deberíamos juzgar a los demás de una manera lógica, razonable y también justa. Puede que una persona tenga una tendencia a juzgar a otros de manera dura, sin darles un juicio justo. La toira no dice que eso es equivocado, sin embargo, no nos instruye juzgar a los demás de una manera ilógica. En base a este entendimiento, podemos ver que clara la razón por lo que las primeras autoridades nos dieron instrucciones diferentes para las distintos tipos de personas. Respecto al salir, incluso si hace algo que parece un pecado, es ilógico asumir que haya hecho algo mal. Por ejemplo, si vemos a una persona famosa por ser estricta en la casu de los alimentos, está entrando a un restaurante pero no kosher, es lógico asumir que no está entrando para pedir alimentos no kosher, más aún si la vemos poniendo la comida en su boca. Lo más razonable es decir que necesita comer para salvar su vida, por lo que en esta ocasión tiene permitido comer no kosher. Es contrante cuando un rachá conocido como ladrón, por ejemplo, hace algo que parece contradecir realmente su tendencia a rogar. Es igualmente lógico que haya una forma negativa de interpretar su comportamiento. Así que la misma lógica aplica a las otras categorías. Así que cuando es lógico buscar a alguien para bien, la toira nos obliga a hacerlo, mientras que cuando no lo es, no hay una obligación de la toira de buscar para bien, llegando a haber ocasiones en que se debería buscar al prójimo desfavorablemente. Así que con este entendimiento podemos realmente reconciliar la misma de buscar para bien con la enseñanza del Hafe Haim, de que las personas no deben ser ingenuas. La misma no nos dice que seamos ingenuos, por el contrario nos incluye a ser realistas, y nos dice que en ocasiones incluso debemos juzgar a personas para mal. Así, el negociar con personas, por ejemplo, BCD Sport, nos enseña precisamente que no debemos ser ingenuos, sino que debemos juzgar a los demás con justicia y precisión. Como se notó antes, es importante que recordemos que hacer esto no es fácil, ya que la tendencia natural de la persona puede ser juzgar para mal. Así que la toira nos dice que ese es un error y que podamos, y que debemos esforzarnos para ver a los demás bajo una luz positiva. ¿Por qué una luz positiva? También el rabino Salomón de Mijá, el mercado nos menciona, inclusive la toira nos dice, y los otros sabios, que de la misma forma como nosotros juzgamos a los demás, de la misma forma seremos juzgados en el cielo. Que tengan hermoso día, Shalom Alejem. Buen comienzo de la tarde, de la tardeada. Que a cada vez el frío me los cuide y los bendiga. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.